La reciente venta de armas de Estados Unidos a Qatar fue vista por el país árabe como una suerte de apoyo luego del conflicto con las naciones vecinas y el embargo que le pusieron precisamente a Qatar. Vemos un informe y hacemos el análisis. La compra por parte del gobierno de Qatar a Estados Unidos de varias decenas de aviones de combate fue tomada por el pequeño país árabe como una demostración de apoyo luego del bloqueo que le fue impuesto por varias naciones vecinas. Sin embargo, persisten aún algo más que matices en la política del gobierno de Donald Trump hacia el pequeño pero poderoso país castigado y hacia toda la región. Por un lado, el presidente de Estados Unidos se alineó públicamente con los saudíes, principalmente a través de sus expresiones públicas y redes sociales, replicando las acusaciones que argumentaron la ruptura de relaciones diplomáticas impuesta por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Yemen, las Maldivas y Mauritania. Le atribuyen a Qatar financiar grupos islamistas y apoyar el terrorismo, pero el secretario de Defensa James Mattis y el de Estado Rex Tillerson han tratado de exhibir cierta neutralidad, instando al diálogo. Recientemente se filtró el catálogo de exigencias para restablecer relaciones. Instan a que Qatar reduzca sus lazos con Irán, ponga fin a la cooperación militar con Turquía y deje de apoyar a organizaciones islamistas. También le piden considerar terroristas a todos aquellos grupos y personas que ellos determinen repatriar a sus opositores políticos que hayan encontrado refugio en suelo qatarí y reclaman el cierre de la cadena de noticias al Yashira, argumentando que el medio respaldó las revueltas de la primavera árabe. Desde Doha, el portavoz del gobierno, el jeque Saif bin Ahmed Al-Tani, recordó que el secretario Tillerson hizo un llamamiento a que el inventario de pretensiones fuera razonable y factible, por lo que consideran que esta lista no satisface esos criterios. A su vez, el canciller saudí, Adel Akh Goubier, escribió en su cuenta de Twitter que las exigencias hacia Qatar no son negociables, mientras que la mediación auspiciada por Kuwait todavía no mostró resultados satisfactorios. La compra de armamento ha puesto de relieve un dato ineludible. Qatar alberga la mayor base aérea del ejército estadounidense en Medio Oriente. De sus hangares han partido los aviones de combate que desde 2014 bombardearon enclaves del ISIS en Siria e Irak. La adquisición de cazabombarderos se cerró semanas después de que Washington firmara la venta de armamento por 100.000 millones de dólares con Arabia Saudita, que a su vez lidera los bombardeos sobre Yemen. Y la dinámica del enfrentamiento entre Qatar y los países que apoyan a Arabia Saudita se aceleró con la llegada a la Casa Blanca de Trump. El republicano ha sembrado su intención de profundizar la polarización, pero su estrategia puso en riesgo acuerdos fundamentales que mantuvieron hasta ahora el delicado equilibrio en el mundo árabe. Hablamos de delicado equilibrio, necesariamente hablamos de alineamiento o realineamiento. ¿Dónde están parados hoy esos países, esos países vecinos, y los que no figuran, digamos, en esa lista de los que iniciaron el conflicto, pero que de algún modo se ven afectados por esto? Hay un alineamiento desde el momento en que Donald Trump va a Arabia Saudita, allí firma la mayor venta en la historia de los Estados Unidos, estamos hablando de venta de armas, y en cierto modo habla de una OTAN árabe. Lo curioso es que esta OTAN árabe, regenteada por Arabia Saudita en la región, incluye a Israel. Y es a Víctor Lieberman, el ministro israelí del gabinete de Benia Meintayau, quien le da, en cierto modo, la venia para que esto ocurra. ¿Y cómo se alinea o cómo se realinea Qatar, que es un país que no tiene frontera más que con, frontera terrestre, más que con Arabia Saudita? De Turquía recibe tropas, y el dato es que Turquía pertenece o forma parte de la OTAN. De Pakistán recibe alimentos, y Pakistán es uno de los pocos países nucleares en este planeta, permanente enfrentamiento con la India. Y de Irán, que es el gran objetivo de esta OTAN árabe, por llamarla de algún modo, de Irán recibe todo el apoyo, tanto por alimentos como por asistencia humanitaria, frente a la posibilidad de que esos alimentos que normalmente ingresan o ingresaban por Arabia Saudita, hoy esté bloqueado esto. Se habla, por ejemplo, de un embargo, de una suerte de embargo, pero en realidad más que embargo, esto es aislamiento. Claro. Y es la primera vez que se da. Ahora, con otro condimento, que es el nombramiento de un príncipe joven de 37 años en Arabia Saudita, que compite con el príncipe de Qatar, que tiene 31. Justamente, claro. El príncipe joven de la Casa Saud es alguien que uno dice, bueno, tiene treinta y tantos años, no tiene experiencia. No es así. Fue ministro de Defensa, manejó el Consejo de Defensa de Arabia Saudita, es decir, es un entendido justamente en este proyecto de OTAN árabe. De todas maneras, por debajo también hay quienes apuntándole a este joven al joven príncipe de Qatar, también le están apuntando al padre, al Tami, que suponen que a diferencia de lo que ocurre al lado, sigue gobernando y es un hombre muy combativo y muy combatido, a su vez, por los vecinos. Pero de todo esto yo quería hablar un poquito de una de las cosas más irritantes de las condiciones que le establecieron a Qatar los vecinos, y es el pedido de que cierre Al-Yazira, la cadena de televisión árabe, que hoy ya se ve en casi todos los hogares del mundo, que tiene dos versiones, una en inglés, mucho más occidentalizada, si se quiere, y una en árabe, que en algún sentido a veces, como tiene una visión más política del Islam, ha tenido algunos cuestionamientos, que, te digo uno, cuando emitió las imágenes de Bin Laden desde la cueva en Afganistán, que fue visto como una promoción del terrorismo y no como periodismo puro. Ahora bien, dicho esto, verdaderamente lo que irrita de todo esto es que es un atentado completo a la libertad de expresión, por un lado, y a una cadena que, en todo caso, fue muy importante a la hora de las revueltas en los países árabes, en toda la esfera del Magreb y demás, como una voz de los rebeldes. Lo que en este caso nos estaba interesando, y nos estamos yendo ya a la pausa, tiene que ver con la intervención de Estados Unidos, y lo que esta intervención, en este caso con la venta de armas y con un supuesto apoyo, podría llegar a mover dentro de un equilibrio tan delicado.